Buenas, soy Raid, así que continuamos con Ni no Kuni Y en la parte anterior se me olvidó Mirar... A ver si tengo Todos los cofres, vale, pues sí Los tengo todos Pues nada, nada, continuamos Uff, parece que hay que luchar contra Sadar Esto es lo que Estuvimos como soñando Por así decirlo Que adivinamos Bueno, mirad Mirad la parte anterior, que pasaron muchas cosas Vais a flipar, vais a flipar, los que no la han visto A ver, si no está Sadar aquí, ¿dónde está? Bien, ¿eh, Shouko? Al principio parecía que no estaba, ¿no? O... no la he visto Hmm... Buenas tardes. 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 Vale Venga, venga, venga Vamos a por él Ya que le da poco Se ha puesto defensa, saco No sé, creo que se ha puesto defensa mágica Parece ser Ahí, crítico He hecho un crítico para matarlo Ah, mola, mola Ay, mía, es que yo voy tranquilamente por la vida Mira, mira, mira Que tranquilo Vale, ha mola ¿Freina de marzo de marzo de marzo? Pero Fatismo La esperanza La esperanza Qued不是 Delivio La esperanza La esperanza ¡Her Maduro! ¡Her Maduro! ¡Manó el Patjo! La esperanza Es una persona que se muestra a la muerte de la muerte de la muerte. Venga Es lo típico, ¿no? Uy, va, esto ¿Eso es un dragón? ¿Qué es eso? No, no es un dragón Shadar, el mago oscuro Ahora sí que parece que es el último combate, ¿no? Vale, voy a empezar Curándome el PM, la hostia Esto sí que tiene pinta de jefe final, ¿eh? Ah, pero estoy curado Vale, vale, vale Unidos tenebrosos ¿Eso qué hace? Uf, no os pongáis ahí, no os pongáis ahí Voy a utilizar esto, a ver cuánto le quita Cuatrocientos Bueno, bueno, le quita lo justo A ver, a ver ¿Aquí le puedo quitar vida? Es la pregunta A ver, ¿ahora qué? ¿A dónde lo haces? Vale, sí, le quito, le quito vida Le quito vida desde aquí Vale, vale, perfecto Por ahí hay una luz Vamos a mirar a Estela Estela, Estela, cógelo Me cago en la cámara ¿Dónde está la luz? No la veo, no la veo la luz Oh, la he cogido Espérate que no quiero Que me la quite El poder Hostia Menos mal que no he utilizado esto Porque no quiero que me quite el poder ¡Corre! Ahora, crescendo, crescendo Crescendo Nos subimos todas las estadísticas Y a los otros personajes Ahí, ahí, ahí Todas las estadísticas O sea, con defensa Defensa mágica Ataque, ataque mágico ¿Y qué más? Yo qué sé Lo que más ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? Por todas las cochiqueras, Oli Tengo un mal pálpito Creo que lo mejor será Que te pongas en guardia Por si las mocas Fin del mundo Defensa, defensa Dime que dura más Uf Fin del mundo ¿Eso qué? Madre mía, nos ha hecho un mega fulgor Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Eso qué es? Reanima a todos los aliados inconscientes Reanima a todos los aliados inconscientes Reanima a sus PV Reanima a los aliados inconscientes Y a todos los PV Creo que voy a utilizar esto Para no perder tiempo Y que vaya curando a él Y que vaya a Estela curando a Jairo Mientras le pego a él Venga, dale Venga, 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 dale A mí los tenebrosos Lo podría esquivar, creo yo Qué cabrón, tío Vale, de aquí, de aquí, de aquí Se me ha quitado ya todos los poderes, tío Qué asco Vale, ahí veo una luz, veo una luz No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué... ¿Con quién la cojo? ¿Con quién la cojo? ¿Con Estela otra vez? Con Estela ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Venga, 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 móvete rápido Que no la coja nadie Venga, rápido, rápido, rápido Creciendo otra vez Que nos aumente las estadísticas a todos otra vez Porque... Creo que voy a hacer un... Ahora que me ha aumentado... Hostia, ahora que me ha aumentado la magia Creo que voy a hacer... El ataque especial de este Estela de alabra, ¿no? Ay, pero no me ha aumentado las estadísticas Uff Venga, venga, venga Venga, dale a luz, tío Hostia, la han metido La han metido ahí no sé cuánto Ah, tío, no me ha dado tiempo a esquivar No me ha dado tiempo a esquivar, no me ha dado tiempo a esquivar Vale, vale, eso es fácil de esquivar Eso es fácil de esquivar las líneas tenebrosas Le queda un poco más de la mitad de vida Venga, 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 venga Este la han muerto, no sé por qué He prestado el cuadrago para esquivarlo Hace la perdición ¿Eso qué es? Vale, nada, nada Vale, venga, venga, venga Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Ahí estamos No sé quién la ha matado Creo que la ha matado el... El Jairo Con su único Pero bueno, no pasa nada Bueno, ahora sí que sí es el jefe final, ¿no? Del 62, 44 Venga, venga, venga 7.000 de experiencia Tampoco son tantas Pero bueno ¿Venga, venga, venga, venga? ¿Venga, venga? ¿Venga, venga, venga, venga? ¿Venga, venga? Oh, no sé Quiero hacerlo en el domano Sí, vale No sé, vale Así como lo que le coño a todos Especial Pero ¡Venga, noтиrizar Este país Todos los Álteros Está a ver Ese elADO Valde la ciudad de Beldere Deja Que es el día No sé No sé Tenemos dos ¡A la mujer y a la mujer! ¿A la mujer? ¿A la mujer y a la mujer? ¿Por qué necesitas que se haga? No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al frente! ¡No! ¡No! ¡Mucho igual! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oliva! ¿No? ¿Nashius? ¿En serio? La estrella del ocaso Madre mía Tengo hechizos de oscuridad y todo Sí, pero aún no me han dado ninguno de centella O sea, ninguno eléctrico O sea, me dan hasta el oscuro y ninguno eléctrico Así acaba la historia del que estaba destinado a destruir el mundo ¿Qué final más solitario? Un final solitario para una vida solitaria Siempre he estado tan solo No estás solo ¿Alicia? ¿Tu hijo ya no está conmigo? ¿O es que has venido a buscar a burlarte de mí? No, he venido a hablar contigo ¿Ah, sí? ¿Y de qué íbamos a hablar? Tú no sabes nada Lo sé todo ¿Cómo? He viajado al futuro y he visto un mundo atemorizado por ti La gente sigue teniendo miedo Eso no ha cambiado Pero he visto algo que me ha sorprendido Será una época más pacífica que aquella de la que yo procedía Sin guerras ¿Eso es lo que tú querías? ¿Querías proteger el mundo? Incluso después de convertirte en el mago oscuro Eso no son más que suposiciones tuyas No me conoces Claro que te conozco Tú me protegiste Me salvaste la vida Y me diste esto Ah, pues no era esta Sí O sea, es lo que me imaginaba yo O era Alicia O era Sandra Aunque la Sandra, entonces, ¿quién es? No, no puede ser No puede ser ella Gracias a ti He visto muchos mundos Y he vivido una vida feliz y despreocupada Ahora volvemos a encontrarnos Mi salvador Pero Aquel día Te atraparon No pude Tú querías poner fin a la guerra Por eso lo destruiste todo Incluso a Tobias Y a su gente Porque ellos estaban librando aquella guerra Y con ello Me libraste Yo quería Sabía lo que querías Sabía cuáles eran tus planes Por eso intenté detenerte Esperé durante mucho tiempo Y aún así No fui yo quien devolvió la paz al mundo Sino aquel que me destruyó Pero no era yo quien estaba destinada a derrotarte Era Oliver Todo lo que he hecho Es imperdonable Lo sabía Sabía que estaba mal Pero la desesperación me comía por dentro Estaba totalmente cegado Y entonces La bruja blanca ¿Lo sabes? Sí, pero eso ya ha quedado atrás Es cierto Por fin todo ha acabado Gracias Gracias por guiar a la liberación de su destino ¿Qué otra cosa podía hacer? Nuestros destinos estaban Entrelazados Yo también tengo que despedirme de él Espérame aquí Mi salvador Siroga ¿Es oye? ¿Qué? 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 ¿Maru? ¿Chylo? ¡Sizuku! ¡Muena! Oliver... ¿Tu madre? Oliver, ha sido fuerte. ¿Qué? ¿Nos vamos a vivir en casa? … ¡Muena! ¿Xus parte? ¡Muena! 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 ¿Oriva? ¡Gracias! 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 Urivar, ¿os vas a ir? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Histsen! ¡Gracias! ¡Volvete! ¡Quieres! ¡Nos vemos durante mucho tiempo! ¡Papal! ¿Qué ha pasado? Mi madre... Me he tomado la envidia de mi madre. Es un gran gran trabajo. Bueno, ¿qué hará ahora? ¡Vamos a ver a un nuevo Nino-Kuni! Ah, ¿qué es lo que se llama Nino-Kuni? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¿Por qué no te gustan? Sí, la historia por lo menos. A ver si me han dado el collar ese. ¿Qué pasa aquí? Ha sostenido el colgante de Alicia. A ver, a saber para qué es. Ahí, mago apagado. Un trofeo. A ver dónde me llevan. Se está alargando demasiado el vídeo. Y me da que avento. El marido de la Tierra. El Javo se ha terminado. El Javo se ha tratado de proteger el mundo. Eso es... ...el verdadero deseo. El deseo se ha terminado. Se ha terminado, Nassius. ¿Es así, mi madre? Estábuitamenteない, ¿no? Para el seguidor, mira. Estábuitamente que necesitara. Been en verdadero. Aquí estábuitamente. Madre y hacebubes ahí primero para ver el CHEV Eres el ser el ser el más grande de la cabina. Sí. Aquí es el empresario de las manos. ¡Docantos irá! ¡Dame la! ¡Hu-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h, tu preparación de la gente! ¡Venga, tengo que ver el tiempo! ¡Hu-h-h-h. ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h. ¡Hu-h-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h-h. ¡Hu-h-h-h-h! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¿Es así? Así es, ¿no? ¿No han llegado a Kauras y Lars? Ellos son muy difíciles. Bueno, todavía hay tiempo. Así es. ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a disfrutar, Oliver! ¡Sí! Bueno, vamos a dejarlo por aquí hoy. Con 5 kilderes. ¡Venga! Un pastizal. Dale a like si os ha gustado comentar lo que queráis y suscribiros gratis. ¡Nos vemos en la siguiente parte! ¡Hasta luego!